Ella viene porque la oficina estimó conveniente que viniera. Es parte del proceso, como ya tú recordabas, de preparación de un informe que se está elaborando por mandato del Consejo de Derechos Humanos y que va a ser presentado ahora en el mes de julio. Y ese informe se nutre de varias fuentes y de varios mecanismos, se nutre de las informaciones que manda la sociedad civil, se nutre de las visitas a terreno que ha hecho el equipo de la oficina de la alta comisionada a diferentes países, porque eso hay que decirlo. No solamente estuvieron aquí en marzo, sino que también han estado en otros países conversando, entrevistándose con víctimas de violaciones de derechos humanos de Venezuela que están en el exilio. Se nutre de todos los insumos que pueda haber para lograr un informe balanceado, equilibriado y ajustado a la realidad. Entonces, ella viene, como decía Susana y como yo ya dije también en su momento, no por una invitación del gobierno, tal como lo dijo Raza, sino como consecuencia de este mandato que le dio el Consejo de Derechos Humanos para conocer en el terreno también y entrevistarse tanto con autoridades como con organizaciones de derechos humanos y víctimas, tal como lo destacó en su comunicado. Ahora, si ella viene por mandato de la comisión, es decir, por mandato de Naciones Unidas y no como alevosamente o tramposamente ha querido hacer ver el régimen por boca de Arreaza, ¿qué podemos esperar entonces realmente de esta visita? Mira, en primer lugar, ciertamente es por su voluntad. Ahora, también es cierto que no puede entrar a Venezuela sin la anuencia del gobierno, no la invitación, pero sí la anuencia. Eso basta con cualquier misión de alto nivel o de bajo perfil que quiera visitar cualquier país del mundo, tienen que tener el visto bueno del gobierno de ese país. Dicho eso, yo sí quisiera destacar que me parece un poco lamentable que viene solamente por tres días. Eso significa que va a ser una visita tremendamente caraqueña porque no va a tener oportunidad de visitar otros estados, que sí lo hizo su equipo, y eso es importante también. Ellos sí lo hicieron, ellos estuvieron en varias ciudades, pero en este caso va a ser una visita extremadamente breve, por lo que no me imagino que no va a estar en otras ciudades por la misma agenda, tal como la presentó la nota de prensa emitida por la oficina. Sin embargo, eso, claro, aquí en Venezuela siempre buscamos la cinta de pata al gato, nunca estamos conformes con nada, todo nos parece criticable, todo sospechoso, eso es herencia de 20 años de un país que está bajo sospecha, pero en todo caso es importante, valioso y hay que darle la bienvenida a esta visita, porque eso va a permitir también que el régimen después no venga con todas las mismas argumentos cuando salga el informe, los mismos argumentos que ha tenido en otras oportunidades, sobre todo en el sistema interamericano, pero también en el caso de Naciones Unidas, que dicen, bueno, pero es que ellos están diciendo cosas pero nunca han estado aquí, esos son informes que se hacen por telepatía a larga distancia, eso no lo va a poder decir, porque aquí hubo una comisión técnica que estuvo bastante tiempo y visitó bastantes ciudades, que se ha reunido también fuera del país con otras personas y ahora viene la alta comisión, entonces yo creo que solamente por eso ya hay que darle la bienvenida a la visita, porque va a ser imposible que el régimen intente descalificarlo como lo ha hecho en otras oportunidades. Ligia, cuando hablamos de derechos humanos, ¿dónde debería estar la prioridad? Porque, por ejemplo, vamos desde la crisis migratoria, los venezolanos huyendo en estampida, las pésimas condiciones de vida que estamos teniendo los venezolanos, tienes a nivel institucional la persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional, tienes las denuncias terribles de torturas. Inclusive los diputados terminan siendo desaparecidos porque hasta no hace mucho no sabíamos, por ejemplo, de Zambrano o de Gilbert Caro. A la hora de hacer el inventario o de jerarquizar, ¿cómo se abordaría esto, Ligia? Mira, aquí toca con máscar chicle y caminar al mismo tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, si partimos de la base de que los derechos humanos son indivisibles, tú no me puedes poner a escoger entre mi corazón y mi cerebro, porque los dos son absolutamente indispensables para que yo viva. Y aquí el problema es que el organismo completo está en un estado de severo daño, si comparamos el organismo con la situación de derechos humanos del país. Entonces, hay que darle respuesta a todas las situaciones, porque así como es angustiante que no aparezca Gilbert Caro, es también angustiante que un niño no sepa si va a vivir el día siguiente porque no tiene la posibilidad de hacer un trasplante en el JPM de los víos. Entonces no podemos anteponer civiles y políticos frente a económicos y sociales, o viceversa. Aquí hay que darle respuesta a toda gente que cuestiona el tema de la ayuda humanitaria, porque dicen que esos son pañitos calientes, o cuestionan las medidas que están, las favorables, no las negativas, que están tomando algunos países de interno a los venezolanos que están saliendo, refugiados. Y dicen, no, es que lo que hay que hacer no es eso, lo que hay que acabar con el régimen. Bueno, es que hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer soluciones coyunturales y estructurales, porque tú no puedes esperar que haya un cambio de gobierno para salvarle la vida a los niños de JPM de los Ríos, o para que aparezca Jirven. Entonces tenemos que hacer las dos cosas y eso es lo que hay que pedirle también a Bachelet, que haya una atención integral y de largo plazo, un programa de largo plazo y sostenido sobre Venezuela por parte de la Oficina de la Alta Comisionada. Ligia, con mucha agudeza has dicho en esta conversación, hiciste alusión a ese espíritu hipercrítico que tenemos los venezolanos en algunos casos. Es como una especie de vocación de manager de tribuna, ¿no? Y entonces, por otra parte, hay que hacer esto y no hacer lo otro. Pero lo que tú acabas de decir es correcto, es absolutamente meridiano. Es decir, la vida de un niño no tiene que pasar por preámbulos políticos. Es decir, hay que salvarle la vida al niño y punto. ¿A qué obedece que se dé tanto enredo en el discurso? Falta de liderazgo, mala intención, es todo premeditado. Tú que eres defensora de derechos humanos, ¿dónde ves el problema, Ligia? Mira, como defensora de derechos humanos me cuesta es popular porque uno no sabe realmente qué es lo que hay en la mente de esta gente. Ahora, lo cierto es que ha habido históricamente a lo largo de estos 20 años una falta de voluntad política para hacerles frente a los problemas de derechos humanos en el país. Es decir, cuando tú ves que el gasto en armamentos estaba por el orden de los 5 mil millones de bolívares y que aquí dejó de ingresar medicamentos en el año 2013 por una deuda de 3 mil millones a las farmacéuticas internacionales se da cuenta de la diferencia. Entonces, aquí estamos ante una situación donde realmente lo que sí es evidente es que hay una falta de voluntad política porque las prioridades están completamente distorsionadas. Las prioridades son mantener al régimen en el poder a costa de lo que sea y lo que sea es la vida de los venezolanos en este momento.